Y durante todo este año hemos estado compartiendo con ustedes y hablando y teniendo charlas y entrevistas con diferentes especialistas para ver cómo la inflación está golpeando al bolsillo y bueno sabemos que este año fue muy particular en ese sentido y ni que hablar sobre lo que va a pasar a fin de año y en los meses venideros ya con el nuevo gobierno se habla de una inflación importante sobre todo para los primeros meses del año que viene y bueno después va a haber que ir viendo a ver cuál es la propuesta del gobierno de Javier Miley para comenzar de a poco a desacelerar esa inflación y uno de los costos que tienen muchos argentinos sobre todo y en particular los que viven en edificios tiene que ver con las expensas que por supuesto fue otro ítem que ha golpeado durante todo este año a aquellos que viven en edificios y vamos a hablar y analizar un poco sobre lo que está ocurriendo en ese segmento específicamente con alguien que conoce mucho el tema y ya lo tenemos del otro lado de la línea, él es Albano Laiupa, es director general de consorcio abierto y ya lo estamos saludando. Albano, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por el llamado. No, por favor, un gusto, desde hace algún tiempo estoy siguiendo un poco los informes que van haciendo ustedes, realmente nos parecen muy interesantes y realmente da un panorama y un escenario sobre lo que está ocurriendo, no solamente decíamos con las expensas aquí en la Ciudad de Buenos Aires sino también en otras partes del país y eso también me parece que lo hace bastante más interesante. Sí, mira, nosotros, bueno, consorcio abierto que es la empresa que yo dirijo y la cual soy fundador también, lo que nosotros hacemos es, somos una empresa de tecnología y desarrollamos un sistema que utilizan las varias cientos, ya más de mil administraciones del país y liquiden las expensas y tienen un sistema, digamos, que también les permite interactuar con los residentes, ¿no? Con los propietarios y inquilinos, ¿no? Y bueno, y esos propietarios y inquilinos acceder a la información más fácil, pagar online, en fin. Y bueno, hoy tenemos más de 7.500 edificios y barrios en el país que utilizan nuestra tecnología y lo que empezamos a hacer hace ya un tiempo es empezar a entender cómo estaban evolucionando las expensas en los distintos lugares del país, hoy estamos presentes en más de 60 ciudades del país. Entonces, sí, vamos haciendo un relevamiento mes a mes de la evolución de las expensas y bueno, y nos traen estos datos que a veces no son los que uno quiere ver, pero bueno, pero en definitiva son muy reales. Ustedes tienen mucha facilidad porque tienen todo el software para bajarlo a la realidad y ver esto que estábamos hablando, ¿no? Cómo es la evolución y cómo la inflación también golpea fuerte. Escribiendo que en el último dato, por lo menos en el último informe que sacaron, ya se habla de un acumulado, o por lo menos una inflación interanual, para decirlo mejor, es un poco más de 150%, digo, lo que habla de, bueno, de la realidad que está viviendo el sector, ¿no? Sí, tal cual. A ver, las expensas es un tema súper crítico porque, a ver, depende de las ciudades, ¿no? Pero, por ejemplo, en Buenos Aires más del 70, en realidad 73% de la población de la ciudad de Buenos Aires vive en departamentos. Claro. En ciudades como en Córdoba eso representa el 50%, con lo cual, digo, para tener dimensión de las expensas le pegan a un volumen de familias muy importante. Entonces, sí, nosotros al tener la data de este gran volumen de edificios y de barrios, lo que hicimos es, bueno, estructurarlas, ser muy prolijos en eso y empezar a entender qué es lo que pasaba. Y las expensas es imposible, digamos, que se escapen de la realidad macroeconómica argentina. O sea, no podríamos ver expensas que sean muy diferentes, ¿no?, a lo que va pasando en el país. No podemos pedirle a nuestros administradores, digamos, de nuestros consorcios que sí le podemos exigir y pedir una buena gestión, y creo que una buena gestión es lograr algunos puntos menos de la inflación, lo que no podemos es pedirle magia, ¿no? O sea, no vamos a tener expensas que estén muy por debajo de la inflación argentina, porque, en definitiva, es una canasta de bienes y servicios, ¿no es cierto?, lo que componen las expensas. Sí, una variable más. Y, mira, estoy viendo ahora un cuadro que, bueno, muestra bien claro cómo, por ejemplo, aumentaron las expensas en promedio en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de un poco más de 27.000 pesos hace un año, en octubre del 2022, a casi 69.000, 70.000 pesos, y después en otras ciudades como provincias, en realidad, en los que no lo toman por provincias, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, ahí se da una tendencia bastante similar, hubo, en algunos casos se duplicó un poco más, y me sorprende, y vos me lo vas a explicar, lo que pasó en Entre Ríos, que en realidad ya ahí se estaría triplicando el costo de las expensas. ¿Eso a qué, digamos, a qué lo podemos aducir? Bueno, mira, en cada una de las ciudades, de las provincias, porque es como decís, está tomado por provincia, hay cosas que impactan distinto, digamos, ¿no? En algunos lugares de repente hay actualizaciones de servicios públicos que de repente son provinciales, entonces le pega a una provincia, no le pega a otra. En el caso de, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una expensa en promedio mayor al resto del país, y ahí hay distintas variables que impactan, como por ejemplo, el mayor consumo de servicios de seguridad. Por ahí hay mucha más seguridad en los edificios de Cava que lo que uno encuentra en Entre Ríos, por ejemplo. O, en fin, la canasta de bienes y servicios, digamos, de cada uno de esos, de las locaciones, es lo que genera estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía recién, del caso de la seguridad, es el factor más importante que genera esa diferencia entre Buenos Aires. Es lo que hace, porque se nota una brecha importante, digo, entre los 70.000 casi despensas que se paga acá en la Ciudad de Buenos Aires, y los 15.000 en Entre Ríos, o los 25.000 en Santa Fe, digo, hay una diferencia grande, y vos decís que gran porcentaje tiene que ver con la seguridad privada. Sí, seguridad, amenidades, ese es otro de los amenities, digamos, que por supuesto encarecen las expensas, también hay mayor presencia de encargados en la Ciudad de Buenos Aires, que por ahí de Entre Ríos, donde son edificios más, digámoslo, menos complejos, más simples, que por ahí no tienen un encargado, y eso también impacta y fuerte, por supuesto, ¿no? O sea, los costos laborales en la Argentina son grandes, son altos, entonces eso, por supuesto, hace que las personas en sí somos caras, digamos, ¿no? O sea, para que esto no se entienda sobre ningún sector en particular, digo, o sea, siempre que involucra una persona es caro, entonces, por eso la seguridad... Justamente hablando de eso, se ha dado en el último tiempo en muchos edificios, en muchos consorcios, que muchos han dejado de tener un encargado tradicional, como tenían, o como vos decís, tenían a lo mejor dos y pasaron a tener uno, ¿eso ustedes lo están viendo cada vez como más habitual? Sí, 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 es así, eso sucede, y en definitiva es la reacción casi, a ver, casi natural, ¿no? De las personas, de decir, bueno, a ver, miran la estructura de costos, de las expensas, y bueno, cuando van y los, digamos, todo el mundo, lo primero que mira son los componentes más altos del costo, ¿no? Y bueno, sí, esa es una de las reacciones que venimos viendo. ¿Y en qué otros ítems vos ves que se está recortando también? No sé, me imagino, obviamente, uno tiende a buscar a lo mejor producto de limpieza más barato, y le va buscando la vuelta por ese lado, pero ¿hay algo que realmente llame la atención? Sí, a ver, cuando uno mira la estructura de costos, bueno, y esa es una de las, a ver, una de las, en consorcio abierto, de alguna manera casi que te diría que es nuestra razón de ser, ¿no? O sea, la misión de por qué existe consorcio abierto es poder darle a los administradores una herramienta de gestión fácil que realmente les permita trabajar mejor, pero también brindar un mejor servicio donde la gente tenga acceso a la información, porque este sector es tradicionalmente conflictivo entre administradores y vecinos, y esa conflictividad nosotros entendemos que tiene que ver con el acceso a la información. O sea, si yo no puedo ver con claridad la información, entonces sospecho. Ahora, si yo puedo acceder con dos clics y poder ver cómo se componen mis expensas, poder verlo en un cuadro, poder verlo fácil, en un gráfico de torta, puedo ver la evolución, puedo llegar hasta la factura que compone lo que yo estoy pagando, bueno, ahí, digamos, ya las sospechas bajan, todo el mundo se relaja un poco más, y se pueden dar relaciones más normales entre administradores y consorcistas, ¿no es cierto? Esa es nuestra razón de ser, y de hecho es lo que vemos, ¿no? En los consorcios donde se utiliza el consorcio abierto, vemos generalmente menor rotación de los administradores, relaciones de más largo plazo, más confianza, una manera de trabajar distinta. Entonces, cuando uno, cuando los vecinos que ahora tienen acceso a la información miran, bueno, se dan cuenta que magia no puede hacer ese administrador, que el peso realmente, qué sé yo, de los seguros sobre una expensa es muy bajo, y entonces lo que termina sucediendo muchas veces es que se posponen obras, y lamentablemente eso estructuralmente se ve, ¿no? O sea, se posponen obras, se posponen mantenimientos, y eso por supuesto tiene un impacto en largo plazo, ¿no? O sea, cuando no nos olvidemos que todos miramos o tendemos a ver al administrador como quien gestiona el edificio. Pero además de gestionar el edificio, es el encargado de mantener el valor del activo, digamos, ¿no? O sea, no vale lo mismo un departamento si cuando yo entro al edificio se cae todo a pedazos, en el hall o en la entrada, el ascensor está torcido, que si entro y todo está impecable, bien iluminado, el ascensor anda bien, se modernizó, en fin. El rol de los administradores es mantener el valor del activo. Lo que hoy vemos que sucede es que, ante la imposibilidad o la dificultad de pagar las expensas y buscar mecanismos para bajarlas, muchas veces lo que pasa es eso. Se posponen mantenimientos u obras que le mantienen el valor, digamos, al inmueble, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahí viene a veces el dolor de cabeza muchas veces cuando se rompe algo, ¿no? Y hay que reparar algo justamente por falta de mantenimiento y después viene un costo elevado, a lo mejor en uno o dos meses, ¿no? Exacto, y viene un costo del cual no podés gestionar, o sea, lo tenés que resolver o resolver, porque si el ascensor no anda, lo tenés que resolver o resolver. Entonces, cuando, en definitiva, cuando el mantenimiento preventivo se empieza a posponer y pasás a tener, no solamente que después te van a caer costos grandes que no podés esquivar, sino que también empezás a asumir a veces algunos riesgos, ¿no? Así que, eso es lo que vamos a hacer. Y, atado a esto, ¿cómo está el tema de las deudas, digamos, de la mora de la gente? Siempre, obviamente, uno entiende que cuando estamos en crisis y, bueno, en todo este escenario, la mora aumenta. Digo, ¿en qué nivel ustedes la detectan? Mira, súper interesante este punto. Los administradores han tenido de tomar, digamos, acción sobre el tema de la mora y, por eso, una de las preocupaciones número uno de los administradores es la gestión de la morosidad, mantenerla a raya. Y yo creo que lo vienen logrando. O sea, para el tamaño de crisis que tenemos en el país, los niveles de morosidad, que depende de la ciudad, pero hoy, digamos, más o menos se vienen manteniendo, están en el orden del 20, 20 y algo por ciento. Realmente es un logro de los administradores. Por ahí es un logro del cual nadie los va a ir a felicitar, ¿no es cierto? Porque es un poco ingrato a veces el trabajo que hacen los administradores, eso es cierto. Nadie los va a ir a felicitar, pero mantener la morosidad en niveles bajos es importante. Y ahí también la tecnología cumple un rol. Nosotros hemos desarrollado justamente funcionalidades como para simplificarle este trabajo al administrador con recordatorios automáticos, con hacer que el pago sea mucho más simple. Los mismos administradores dentro de la plataforma pueden gestionar los punitorios. Entonces también lo que ha sucedido es que los administradores pongan punitorios, o sea, costos más altos de no pagar, ¿no? Y bueno, cuando uno genera un incentivo al pago, también es parte de la gestión. Así que, en definitiva, creo que, a ver, las expensas de nuevo. Es imposible hacer magia, escaparnos del contexto general. Sí es posible gestionar bien los consorcios, los barrios, los edificios. Y bueno, ahí se necesita, por supuesto, la muñeca y la experiencia de una buena administración, profesional, moderna sobre todo, y también tecnología que acompaña a eso. Y ese es nuestro aporte desde el consorcio abierto que venimos haciendo hace ya muchos años. Y este 20% de morosidad, comparado a lo mejor con otros momentos similares, digo, de la Argentina, podemos hablar del 2001-2002, ¿cómo estamos, digamos? ¿Está mejor que en aquella época? Mirá, te soy muy honesto con la respuesta. No tengo datos sobre el 2001-2002. Sí lo que te puedo decir es, en pandemia fue un momento muy crítico. En pandemia, claro. Claro, fue muy crítico porque mucha gente se quedó sin su fuente de ingresos, ¿no? Y entonces, de repente ahí, bueno, se vieron todo tipo de situaciones, donde, bueno, la morosidad pasó a niveles bastante más altos que los promedios, llegó al orden del 30, 30 y algo. Hoy está más bajo que en ese momento, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece que está, que de alguna manera, o sea, si me permito hacer ese juicio, digamos, de valor sobre la gestión de los administradores en general, incluso los administradores que utilizan consorcio abierto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No puedo hablar sobre los que no utilizan la plataforma, pero los que utilizan consorcio abierto, la verdad es que yo veo que vienen haciendo un trabajo, me parece que para el contexto general, evidentemente, la tecnología los ayuda y también ellos vienen haciendo una buena gestión para mantener la morosidad a raya, digamos. Y ves, para ir cerrando, digo, ves que hoy a lo mejor la gente tiene, digamos, el pago de las expensas como una de las prioridades, obviamente primero está ir al supermercado y demás, pero digo, siempre a lo mejor se para ese dinero como para poder cumplir por lo menos con el pago de expensas. Sí, sí, sí. Sí, y está bueno tu punto porque también tiene que ver con, como todo, con los incentivos, digamos, ¿no? Claro. Y en definitiva, ¿qué pasaba? Esto lo vimos con mucha claridad en pandemia. Hasta antes de la pandemia, los intereses entre una deuda pagada a término y una deuda vencida a veces eran nulos, o sea, a veces no existía el punitorio, no existía interés entre un pago de primer vencimiento o de segundo vencimiento. Eso, desde ya que, por supuesto, eso lo gestiona en nuestra tecnología, uno, el administrador lo gestiona desde la plataforma, pero eso hizo que, claro, o sea, era la última prioridad de la expensa. Si no tengo costo, antes pago todo. Entonces, bueno, eso cambió. Estructuralmente te diría que todos los administradores cambiaron y se tuvieron, o sea, se vieron obligados. Y está bien, ¿no?, que así lo hicieran, porque si no, desfinancian por completo a los edificios que están gestionando, ¿no?, o a los barrios, así que ahí hubo un cambio muy claro que se vio con mucha claridad sobre las tasas de interés. También se generan incentivos que se llaman muchas veces de pronto pago, o sea, si pagás a término, pagás con un descuento. En fin, hay distintos mecanismos que se utilizan que son realmente efectivos. Albano, te agradecemos muchísimo el contacto. Muy interesante todo lo que nos has contado. Y, bueno, seguiremos viendo cómo va la evolución de lo que tiene que ver con las expensas. Seguramente esto mucho tenga que ver la realidad macro. Hablábamos al principio que, bueno, veremos cómo se desarrolla, sobre todo durante el año que viene, que va a ser un año seguramente bastante clave para el futuro en general, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. No, por favor, el agradecido soy yo. Saludos. Te mandamos un abrazo. Fue Albano Laiupa, director general de Consorcio Avial.